Cocinero, cocinero Trabando en el carbón Cocinando me doy una maña Que no hay en España quien quise mejor Y con gracia preparo al momento Un buen condimento que está superior Sin pensarlo de repente Yo me guiso un arroz con fideo Que el señor más decidente Que el señor más decidente Que su parcer Los veo Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con abisuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro Trabando en el carbón Si guisando se apaga los niños Me canto un tanguillo Y por arte débil y virlo que sin un palitro Que se enciende el fogón Y ahorrativo no me ganan Porque guiso de amarte barato Y me paso la semana Y me paso la semana Y me paso la semana Con agua Y bicarbonato Cocinero, cocinero Enciende bien la candela Y prepara con esmero Un arroz con abisuela Cocinero, cocinero Aprovecia en la ocasión Que el futuro es muy oscuro Que el futuro es muy oscuro ¡Ay! Trabando en el carbón Trabando en el carbón Gracias.